¿Qué es el mercado norteamericano? ¿Qué es el mercado norteamericano? En la industria automotriz, en todos lados, y la reconstitución del mercado. La reconstitución del mercado y la reconfiguración de la industria en una coyuntura muy importante. Mucho. Estamos viendo temas que seguramente van a cambiar y que para los amigos que nos escuchan en los Estados Unidos deben ser temas muy importantes para tomar una decisión de compra en los próximos meses. Se está viendo el incentivo más bajo que el año pasado, o sea, los incentivos seguramente van a incrementar para empezar a desplazar más unidades. Estamos viendo una tasa de interés muy alta. Estamos hablando de tasas de interés del 6%, que para el mercado norteamericano es muy alta. Los inventarios no se han reducido, lo cual entra en una presión natural para ofertar vehículos. Y entonces, sobre todo, en donde se van a ver mayores beneficios van a ser en las marcas de lujo, Pedro. Curiosamente, ya lo hemos insistido aquí, cuando las marcas de lujo entran en retroceso, es decir, que caen por debajo de periodos anteriores, es que ya se prevé que venga una baja en toda la industria. Y tanto BMW cae 6% y Mercedes-Benz 14%. Entonces, si los amigos de los Estados Unidos están estimando comprarse un vehículo de estas marcas, estén atentos, tómenlo con mesura, pero probablemente en el próximo mes, mes y medio, empiecen a haber interesantes incentivos para poder desplazar las unidades que se han dejado de vender en el mercado norteamericano. Entonces, con esto, pues, el escenario se está complicando. No se... ya estamos entrando en un trimestre completo de caídas. Estamos entrando en el segundo trimestre con caídas nuevamente. Y, pues, lo que se prevén es que los paros técnicos en México, que están previstos para verano, por el cambio de herramientales natural y en cambio de año modelo, pudieran adelantarse un poco por la excesiva existencia en inventarios. Y probablemente estemos viendo semanas de paros técnicos en los próximos días. En las distintas localidades del país para poder ajustar inventarios en los Estados Unidos. Claro, pues sí. Están... Fíjense, y esto lo que me demuestra es la brutal vinculación entre el comercio mexicano y norteamericano. Es... en la industria automotriz se ve ese vínculo y las repercusiones de allá vienen a pegar acá y viceversa. Sí, somos... no perdamos de vista que si bien en los años ochentas, noventas, era el ochenta, ochenta y cinco por ciento de las exportaciones destinadas a Estados Unidos y lo hemos logrado bajar porque sí se ha diversificado las exportaciones. Y estamos en los rangos del setenta y setenta y dos por ciento de exportaciones del mercado americano. Pues ese es el setenta y dos por ciento. O sea, es un mercado muy importante. Entonces, siguen los... declinando, sigue clavándose el tema de los sedanes, ¿no? Los sedanes realmente hoy subsisten en Estados Unidos por las compañías de renta de vehículos. Los consumidores norteamericanos le dan la espalda fuertemente a los sedanes. Entonces, siguen los crecimientos importantes en pick-ups y subis grandes, ¿no? Y mientras siga a un dólar el galón, pues seguramente seguirán siendo estos vehículos la preferencia del mercado norteamericano. Y esto es lo que ha permitido que las armadoras no bajen los incentivos ni bajen los precios, porque son autos de alto, digamos, utilidad. Son vehículos que generan alta utilidad y entonces pueden balancear sus ingresos debido a que tienen en el... los productos de más alta gama, los más grandes, pues un comportamiento positivo del mercado. Que es lo que ha logrado que mantengan sólidos sus flujos de efectivo. Ahí está. ¿Jueves de qué? De aficionadas. A todas las amigas que siempre nos mandan mensajes de apoyo, que nos siguen en las redes sociales y que tienen cualquier duda. Pues ya saben, pueden contactarnos en arroba Mauricio Curi en Twitter, Mauricio Curi en Facebook y próximamente un WhatsApp. Y nada más como dato, quiero decirles que está a punto de anotar su gol número 600. El Messi mexicano. Exactamente. El Corteno.